Hola amigos, soy Luis Curi y bienvenidos a dos testigos contra un ateo. Estamos en la cámara oculta número 10. Vaya forma de llegar a estas primeras 10 cámaras ocultas con un tema candente, la homosexualidad. ¿Puede un homosexual ser testigo de Jehová? Vaya pregunta que le lanzamos a estos testigos de Jehová que estaban instalados en un mercadito, en un mercado rodante, en un mercado sobre ruedas, tianguis, mercado callejero, mercado popular, no sé cómo le llamen ustedes en su comunidad. Total que hay puestos de comida, puestos de ropa, puestos de aparatos electrónicos, gente caminando, gente pasando, gente comiendo. Así que les pedimos su comprensión por el ruido ambiental que hay. Les pedimos que se concentren en la conversación que tuvimos con estas dos personas testigos de Jehová, en este caso una mujer y un hombre, al parecer eran un matrimonio que estaba ahí expendiendo unos libros en su módulo. Así que sin más nada, todos queremos ver ya esta cámara oculta número 10. Adelante de los hijos para el matrimonio, hablar con los hijos adolescentes sobre las adicciones, la borrachera, las drogas, el punto de vista bíblico sobre eso, porque muchas veces dicen y dicen, no, yo nada más como, dicen los muchachos. No, yo no le entro a una maestra y al otro, a los demás jugadores, pero si vieron cuánto afecta el simple cigarro, cuánto afecta el organismo. La Biblia también habla de drogadicción, de borrachera. Sí. ¿Dónde me siguen? No, no sabía que era un tipo periódico amarillista. No, o tiene que hablar para darnos buenos consejos sobre esas adicciones. Pero pues eso es muy fácil, simplemente no tomar, no escorrecharse, no drogarse, eso cualquiera lo puede decir sin Biblia. Sí, sí, claro. Inclusive la cerveza anuncia este producto nocivo para la salud, el cigarro también, el cáncer, pero díganle cuánto les hagan caso, cuánto les hagan caso. Es el problema, hacerle caso a los anuncios que se están advirtiendo. Y cuando uno estudia la Biblia, lo estudia y lee directamente porque Dios le está diciendo directamente en la Biblia que tú haces esto, vas a enfermar de esto, que si tú practicas el adulterio, el tratamiento de familias, este... Por eso todo el mundo lo sabe. Sí. Todo el mundo lo sabe. El problema es la fuerza de voluntad, es la que falta. Dígame si puedes resistir a una tentación de una compañera de trabajo. Yo puedo resistir a todo, menos a una tentación. Siempre tenemos nuestro Goliath que nos está, que nos está ahí. ¿Y quién lo usa? El enemigo de Dios y el enemigo nuestro. Él quiere tenernos esclavizados con alguna práctica. ¿Por qué? ¿Por qué me pillan? Son venerales, porque caen redonditos a lo que les ofrezcan, a lo que les sugieran, a lo que les... a las insinuaciones... Pero, por ejemplo, también Jesucristo tomó vino. Sí, un poco de vino. Y se hizo el milagro del vino en una boda, en una boda, y es lógico, de los cristianos que no. Lo que Jehová condena es la borrachera. El abuso. Corintios, de la primera, los Corintios, capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Es un engaño que algunas religiones cajan a personas del mismo sexo, los hacen creer, que cuentan con el favor de Jehová. Pero entonces esas personas también tienen derecho. Ante los hombres, sí. Pero Jehová dice, yo te hice hombre, yo te hice mujer. Instituyó el matrimonio a Danía, nada más. Un matrimonio que cuente con el favor de Jehová, es el gran problema. ¿Qué castigo le da Jehová a un homosexual? No, nada más le quita su protección. Ah, eso es todo. Pues que más quiere, le quita su protección, y lo deja que él viva como él quiera, y se van metiendo en más problemas, y problemas, y problemas, y problemas. Y eso no acaba con su importancia para que el frío de la muerte, o contaminado de alguna enfermedad, y su piel, y su piel, y su piel. ¿Esa enfermedad se la manda Dios? ¿Esa enfermedad se la gana? No. No. Ese uno se la gana. Ese uno se la busca. Las consecuencias de pasar por alto los mandamientos de Dios, cada uno, porque el que es su vida, no es Jehová que no es Jehová, tiene su día para buscar, hasta el día del fin, el día del juicio, como lo quieran llamar, o sea, entonces lo único que pierde uno es la protección de Dios, cuando es homosexual, cuando es lesbiana, cuando... Y no es que Jehová les traiga enfermedades incurables por esas prácticas, sino que son las consecuencias de poder pasar por alto los mandamientos de Dios. Y si por ejemplo Dios no me protege, bueno imagínese que yo sea homosexual, y que ya no me protege Dios, ¿qué consecuencias tengo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué le pasa? Que usted practica la homosexualidad, puede morir a manos de una persona de esas, que son demasiado celosos, demasiado crueles, o contaminado con alguna enfermedad inmigrante, o que no es con una, nada más. ¿Pero a eso se le puede pasar a cualquiera? O sea, bueno, este... No a cualquiera, quien sigue los mandamientos de Dios no practica esas cosas, y nos protege que van, nos protegemos nosotros mismos, y nos, este, y a partir de donde estamos, bendiciones de Dios. Entonces, en el momento que uno pasa por alto, es como un hijo de soberanía, que usted le abre, le enseña, le hizo tranquilidad, no hace drogas, no hace desalcohol, no, del cigarro, y el hijo de soberanía mejor le hace caso a mis amigos y al padre, se olvida de sus consejos y le da en su casa, sale a la calle y a la calle lo transforma. O sea, los homosexuales terminan mal. No, no, pues siempre se ha visto. Sí, es cierto. Y aparte sufren mucho. ¿Qué pasa? Sufren mucho, repudiados por la sociedad, por sus familias, ¿verdad? Por los mismos grupos. Cuidados. Sí. Y acaban a la calle. Por lo tanto, podemos luchar contra las inclinaciones, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. Con la ayuda de Dios. Y rechazar todo eso que este mundo crece, porque es lo que el mundo crece. Y algunos usan el mundo. Dice aquí la Biblia. Sí. Dice, por lo tanto, en conformidad con los deseos de sus corazones. ¿De quiénes? De las personas. De las personas. Dice, Dios los entregó a la inmundicia para que sus cuerpos fueran deshonrados entre sí. Hasta a los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y veneraron y rindieron servicio sagrado a la creación más bien que aquel que creó que es bendito para siempre. Amén. Por eso Dios los entregó a petitos sexuales, preguntosos, porque sus hembras cambiaron el uso natural de sí mismas a uno que es contrario a la narguesa, tal vez bien. Así mismo hasta los varones dejaron el uso natural de la hembra y se encendieron violentamente en su lascivia, unos para con otros, varones con varones, sobrando lo que es obscenos y recibiendo en sí mismos la recompensa completa que se les debía por su error. Y así como no aprobaron el tener a Dios en conocimiento exacto, Dios los entregó a un estado mental desaprobado para que hicieran las cosas que no son apropiadas. Llenos como estaban de toda injusticia, iniquidad, judicia, maldad, estado lleno de envidia, asesinato, entre otras cosas, pero ellos se buscaron sus propias consecuencias. Pero entonces Dios puede dejar desamparados a sus propios hijos, porque se supone que ellos también son hijos de Dios, ¿no? Sí, pero ¿qué están haciendo ahí? Están desobedeciendo. Están le dando la espalda a Dios. Están le dando la espalda a Dios. Dios, de hecho Dios no los castiga. Pero todos cometemos pecados. Sí, sí, todos cometemos pecados, pero el punto es arrepentirse. Arrepentirse. Y Jehová sí ama a las personas, lo que Jehová le prueba es sus prácticas. A ver si ya me habla mi esposa. Segundo. No, todavía no. Porque mire, Dios por mi mano que seamos, Dios no nos castiga. Ni quiere que muramos. ¿Ah, no nos castiga? No, no, no. No, Dios no castiga. Ni quiere que muramos. Pero fíjese que hay un versículo que yo tengo presente que dice que Dios amó tanto al mundo que Dios dijo que para aquel que crea en Él sea salvo y aquel que no cree sea condenado. Sí, dice aquí mire. Entonces los que no creen van a ser condenados, nada más por no creer. Ah, qué bueno. Bueno, hasta el juicio, o sea, el día final. Ah, bueno, eso no importa. Dice aquí mire, diles, tan ciertamente como que yo estoy vivo en la expresión del Señor que le den lo que va, dice que no tú sé lo que dice aquí. Dice, no me deleito en la muerte del inimico. O sea, de la persona asesina, violador, homosexual, borracho, lo que sea. Dice, sino que alguien inimico se vuelva de su camino y realmente siga viviendo. Si se vuelvan, se vuelvan, si suman los caminos, pues ¿por qué deberían de morir? O sea, lo que le interesa a Dios es el arrepentimiento, que deje su mal proceder y que vuelva a él. Pero, por ejemplo, ¿por qué si Dios dice, yo condeno a los homosexuales, por ejemplo, o los desprotejo? No, no. ¿Por qué Dios no hace nada por ellos? No, no es que los condenen. No, sino simplemente los desamparan. Retira su aprobación de ellos. Su aprobación. Están en una condición de desamparación. Es como, es como... ¿Y eso qué les perjudica? ¿Aquí era ellos? Aquí era ellos que perjudica, ya no tienen una relación así estrecha con juventud. No, ya no tienen una relación estrecha. ¿Y ahí con el encuestito no es? Eso es lo que los perjudica. Pero si ellos se arrepienten y vuelven, que va a los... Lo reciben. Lo reciben. Acuérdense del... O sea, se arrepienten y dejan de practicar. Pero dejan de practicar. Sí, 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 obviamente. Primero a los corintios, ¿eh? Sí. Es una masera para... Es una que me trajo la vida. Entonces, los homosexuales... Dios no nos desampara. Si no, se simplemente retira. Su protección. Así es. Dice aquí, mire. Entonces, todos modos, aunque le retire su protección, los homosexuales ahí andan y no se mueren. Ahora, permítanme. Bueno. Hay un rol para cuidarlo en la clínica 6. Sí. Sí. Había dicho que no había ido en detalle. Pero sí, llega un poquito tarde, pero sí va. ¿Y por qué, por ejemplo, si nosotros somos pecadores, no nos hace el mismo castigo? Porque también eso es un pecado, lo que hacemos nosotros. ¿Y? Todavía viene un taxi. Porque nosotros también cometemos errores. Sí. Sí, pero... ¿Y por qué no nos quita la protección si nosotros también estamos fallando? Pues es porque uno no se repita por papeto de él. Uno sigue leyendo la Biblia, sigue asistiendo a algún lugar donde en el país. ¿Verdad? O sea, no repudia, porque ellos superan a Dios. Ellos repudian a Dios. Los homosexuales repudian a Dios. No pide nada. De eso que les hablen nada. Nada. Sí hay homosexuales que son religiosos. De hecho, hasta... Bueno, yo he visto en internet que hasta hay pastores que son homosexuales. Pero quién sabe de qué religión sean. Pero sí hay. Digo, porque hay muchas personas que son homosexuales y que también son creyentes. Pero la Biblia dice, como la Biblia dice, que Jesucristo dijo, por sus frutos los reconocerán. Por sus frutos los reconocerán. O sea, ¿qué peso tiene si un pastor es homosexual? ¿Qué peso tiene dando consejo a otro? Lo que hace es... Sí, había un programa ahora entre semana. Un pastor que aceptaba la... La homosexualidad. Que iba a casar a los dios bienes. ¡Ah! Es pastor cristiano. Entonces, cuando uno conoce de la Biblia, destacar a ellos. Eso no está bien. De valor inmoral tiene. Está mal. Va en contra de lo que Dios dejó establecido en su palabra. ¿Qué pasa si un testigo de Jehová es homosexual? Pues tiene que enmendar su vida. Se le expulsa del grupo. Tiene que enmendar su vida. Habla con él. Varias veces. Y él se arrepiente. Si él no se arrepiente, se le expulsa. Si se arrepiente, pues... Si se arrepiente, pero lo sigue haciendo, ¿verdad? Porque también puede ser que... Pues, sí. Al final de cuentos, Jehová lo saca. Dice aquí, mire. Sí, dígleselo. Dice aquí. Y si a su vez, a su vez, Samuel dijo, se deleita tanto a Jehová en ofrendas, quemadas y sacrificios como que se obedezca la voz de Jehová. Dice, mire, el obedecer es mejor que un sacrificio. El prestar atención que la grasa de carneta. Dice que cualquier cosa que hagamos, dice que a Jehová le deleita más el que le obedezca. La obediencia es... La obediencia, seguir sus mandamientos, sus normas, sus principios, sus leyes. Eso es lo que a él le deleita. ¿Verdad a los 46 años? Es lo que le deleita. Más que todo lo que hagamos, que hagamos obras, dice, vale. Mejor le deleito en la obediencia. Como dice usted, que eres una persona muy religiosa, pero estamos por muchas obras. Pero también nosotros cometemos errores, pecados, y ellos también cometen pecados. O sea, se les aparta, se les aparta. ¿Y por qué a los demás no? Sí, a todos cometemos errores. Son pecados y graves. ¿De qué depende del pecado? ¿Para qué, mire? De hecho, ni la ley te juzga por ser homosexual. Dice, ¿qué? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no se extravíen, ni fornicadores, ni dólatras, ni adultos, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la vida, ni borrachos, ni incurreadores, ni los que practican extorsión heredaran el reino de Dios. Entonces, las iglesias siempre cazan a dos personas del mismo. Bueno, pues así terminó esta conversación que tuvimos con estos testigos de Jehová, el número 10. Y pues les agradecemos a todos los que nos han seguido desde el número 1, o desde los videos que sean, estamos invitándolos para que los vean los que no los han visto. Son videos de controversia, de debate. Y pues agradecemos también los comentarios, de hecho, nosotros pedimos que comenten ustedes aquí en la caja de comentarios. Y vamos a leer algunos, de hecho, dice aquí André Drekop, dice, todos son iguales, parecen programados y hechos en una fábrica, servir a los testigos de Jehová, típica actuación de sectarios. Dice Máximo Morales, dice, Moisés y Elías son los dos testigos, o sea, reconoció a las personas que están, a pesar de que no se ven muy bien. Esto lo dijo en el capítulo 3. Aquí, dice aquí también, hay más comentarios, dice, este ateo habla sin fundamentos. Como les digo, son opiniones que son contrarias a este ateo, que es el que está haciendo el video. Dice, jajaja, sí, la Biblia le inspiró Dios. Mire, la misma Biblia lo dice, aquí Valentina 030, se hace llamar así, y opina eso que de una de las testigos, o sí, de las testigos de Jehová que vinieron aquí a mi casa, el número 5, Américo Cuevas, dice, ¿y tú quién eres para cuestionar la existencia de Dios? Si fueras un auténtico ateo, lo serías y ya. Pero no, tu vida gira alrededor de Dios, o si no, ¿por qué no te metes con los otros 999 dioses? Anyway, me avisan cuando haya evidencia irrefutable y a ver qué decido. ¿Usted ha leído la Biblia? ¿Toda? ¡Qué hueva! ¡Saludos! Y luego yo le pongo, suscríbete a mi canal para que veas más videos y tengas una visión más amplia de mis puntos de vista. Bueno, pues aquí estoy tratando de darle promoción a mi canal para que se suscriba. Perdón. ¿Te crees muy sabio, pero estás más burro? Tú escuchas a estas mujeres sabias y dejas de ser su carro, cabeza hueca, dice Maral. Oh, estos sí que se prenden. Bien, aquí Jeffrey Peralta Ben Cosme, dice, esas personas llamadas ateas a lo mejor creen más en Dios que tú, que están más pendientes de Dios. Se refiere a los ateos, que estamos siempre hablando de Dios según ellos. ¿Qué me dio crees este ser? Se refiere a mí. De seguro se lo comieron. Dice, asombroso. Y luego dice por acá, Salvador Rangel, dice, yo creo en la palabra de Dios, pero no en los humanos que andan con Biblia y quieren que les creas a ellos y ni siquiera conocen la palabra de Dios, solo que ya traen problemas, se meten con la iglesia y les poquito y ya su pastor los manda a las calles. No estoy leyendo las malas palabras. Si quieren ustedes leerlas, pues pueden meterse a la caja de comentarios. Usted está en el capítulo 3. Soy ateo, pero el testigo de Jehová ganó. Piensan, fíjate, yo les pregunto normalmente, ¿Quién ganó este debate? Bueno, pues esta persona piensa que el testigo de Jehová ganó. Y luego dice acá, buen éxito, se hace llamar buen éxito esta persona. Dice, hubo empate, ambos continuaron convencidos de sus creencias. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Dice Juan Carlos Maya Benítez. Sí, 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 ja, 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 ja. Se está refiriendo a una escena del capítulo 5.1. Pobrecita testigo predica y no sabe que una burra habló en la Biblia, se refiere. Se nota que no leen su Biblia, no sabían contestar. Si les dices que Jehová y Satanás se asustan, ahora la misma Biblia dice cuestionar todo. Está muy programado, pobrecitos testigos. Me gustó el video. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Nosotros los leemos, los vemos. Vemos las suscripciones. Les agradecemos. Así que estamos muy al pendiente y queremos decirle, pues también, que a partir de la quinta edición, del quinto video, hicimos varias versiones. La versión original, que es la grabación tal cual es. La versión punto uno, o sea, que le ponemos el punto uno a ese video para informar que estamos dando una presentación del video. Y también tenemos el punto dos, que es una sección humorística que, bueno, pues vaya dicho entre paréntesis, no se trata de burlarse de nadie, sino solamente de divertirnos. Así que los que sean muy hipersensibles, pues traten de brincarse de esta sección. Bueno, y pues vamos a seguir haciéndolo. Muchas gracias por haber seguido nuevamente con estos 10 cámaras ocultas. Vamos a continuar con este programa, con esta serie para que nos sigan. Gracias. Soy Luis Curi y nos vemos hasta la próxima vista. Bye, bye.